Según yo venía bien peinada, fui con mi mamá a comer un taquito de pescado. Luego viene el arroz a comprar algo. ¿Y qué creen? Ay no, qué cosas me pasan. La muchacha no le quitó la alarma. El security ahí me tenía parada, esculcándome la bolsa. No señora, ¿qué trae? Nada, yo acabo de pagar. Señora, ¿por qué le pita? Pues no sé, yo con la muchacha no le quito la alarma. Una vergüenza tú todos viéndome, porque pi, 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 pi. Y ahí voy. No, pues tenía pegada la alarma y ahí voy. Muchacha, por tu culpa ya me andan esposando, casi me llevan. Y le digo, ¿ves mamaringa? Porque no le quitaban bien la alarma. Qué barbaridad de veras. Y me van a miringa, van a decir, mira la petris de ratera. Pasa de ver más forma. ¡Ay! Mira, está bonita. Sí. Y el color, mira. ¿Te gusta? Ah, cómo me gusta. Esa bonita. Tocila. Ya tengo más y tanta vergüenza, ¿qué pasaste? Por la blusa de la mamaringa. Está bien bonita, mira. Para la misa, para que vaya bien bañadita, bien bonita. Sí. Sí. ¿Cuál debe? Ahí está. Pues ahí está. Por lo menos le gusta la mamaringa. El susto que pasamos. Bonita, bonita.